Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia, pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos, ahora si, comencemos Y el producto y ex manejador de Daddy Yankee, Rafael Pina, siempre se ha destacado por ser un excelente padre con sus niños y en esta ocasión no fue la excepción con su pequeña niña de 3 años, Vida Isabel a quien llevó a una de sus empresas en Puerto Rico para que esta supiera lo que es trabajar y por supuesto también se diera un gustito de un ice y frío de las máquinas, veamos a continuación ese divertido video Está muy lindo, yo no sé si ellos sabían que yo venía Ah mami Yo no sabía si venían pero ellos están muy lindos, muy hermosos todos Miren que lindo es Rogelio en la avenida Dionisio de Vegas ¿Cómo es? Es verdad yo no sé dónde queda, pero queda aquí en Caguay Las cervecitas artesanales Tacha, que piden tacha, 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 tacha La cervecita fría Dime Humberto Cuando yo compré este garaje, me tienen que dejar a Humberto también Y me lo dejaron ahí, ¿cuántos años llevas aquí Humberto? Veinticuatro Veinticuatro años El año 2000 para acá ¿Del 2000? Y ya estamos en el 2024 por el 24 Ajá, y yo te cogí que año fue y yo lo compré El 17 yo lo cogí Por esa fecha, sí, en el 2017 Ah, por eso, ahí ya pues yo te llevo Ya estamos bien en la matemática Ah, estamos bien Miren que chulería, venga este Lugar limpio, fresco, seguro, tranquilo, mantecadito, de todo Vipi Racing, gasolina premium y regular Lo mejor ¿Cuántos años llevas en la matemática? Un, tres, cinco Ya Ya no te voy a montar Vamos a buscar otro sabor Colobla abajo Vamos a buscarte otro sabor